hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes muchas felicidades a colombia a la gente de colombia lo que estaban apoyando a colombia denle like a este vídeo un partido muy bueno que se acaba de dar el día de hoy domingo 16 de enero del 2022 colombia se enfrenta con honduras colombia vence a honduras dos por una con gol de colombia de quintero al minuto 10 con colorado al minuto 67 mientras que honduras anotó un gol en el minuto 53 que lo hace arriaga amigos honduras es un buen equipo para toda centroamérica él estaba representando mucho a centroamérica para parte de latinoamérica colombia estaba representando a esa parte de latinoamérica un partido muy intenso un partido muy bueno ya que sabemos que colombia en uno de los grandes porque sabemos que ha estado en copa américa ha estado en eliminatorias entonces para honduras anotar un gol estar cerca de la victoria con colombia la verdad que hizo mucho hizo mucho llegar hasta echar un gol anotar un gol y amigo noticias honduras hasta podría ganarle a colombia pero todo no fue así amigo noticias un partido muy bueno no voy a decir que no estuvo presionando muchas veces honduras pero le faltó un poco más para llevarse la victoria mientras que colombia muy inteligente siempre haciendo de las suyas ellos buscando cómo defender fuertemente la del delantero subo muy bien el portero también un partido amigo noticias de película digamos perú también hubo que panamá un partido muy bueno y estamos hablando el 19 de enero viene un partido bueno de italia versus españa que por más pues le puedo decir a mí noticias déjeme saber en los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo yo soy entera te convicto nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo